Esto de estar de fiesta en fiesta cansa mucho y necesitamos en algún momento pues recargar las pilas, ¿no? Lo saben bien en fiestas de Uarte, aquí cada año la cita fundamental es la costillada. Prácticamente todo el pueblo se viene aquí y desde primera hora de la mañana preparan sus costillas para luego degustarlas y que continúe la fiesta, claro que sí, ya veo por aquí unas, así que vamos a ellas. Oye, mucho humo estoy viendo yo, ¿ahí ya va bien la cosa o no? Ah, muy bien, va muy bien, como tiene que ir. Sí, sí, sí. O sea, está todo controlado y calculado. Somos expertos en esto, o sea que sí. ¿Cuántos años de aquí en la costillada de Uarte? Unos 40 o así. Ya ves el ambiente, es donde viene todo el mundo, al acto que viene todo el mundo, aquí no falla nadie. Bueno, todo el mundo viene a comer, porque te... Ya prepara, eso todo es uno. Te veo muy solo, no creo que comas tú solo luego, ¿no? Ah, porque se han escapado todas, ¿ves? Claro que sí. ¿Dónde están ahora el resto? Pues ahí en la mesa, donde está la mesa. Yo voy a hacer como tu cuadrilla, me voy a dar una vueltita y luego a la hora de comer vengo, ¿vale? Bueno, ya hablaremos. Ah, o sea que no me invitáis. No, 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 para nada. Claro, todo el mundo te invita y queda bien, ¿no? Pues no, pues no. Voy a ver si me invita alguien, si eso, ¿eh? Vale, vale. Que salga bien. Vale. Te ha tocado a ti solo, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Durmiendo un poco la resaca? Vienen a las 12 o a la 1, pero a comer. Oye, pero qué listos, ¿no? Sí, sí, pues llevo así ya a lo menos 40 años. Habrá que rotar o algo. Sí, pues aquí no rota nadie, aquí el tonto de siempre. Mandamos el saludo al carnicero, que el año que viene a ver si se enrolla y nos deja la carne gratis. Hombre, claro, Sátur y José, ahí ya está. Estas son las horas de preparar la comida, no de estar aquí sentado, ¿eh? Porque aquí yo, el mejor día. La verdad que aquí sale todo el pueblo, estamos a gusto y eso es lo que vale. ¿Por qué no hay que perderse la costillada que tiene esto? Porque todo el mundo te da una costilla. Está ahí calentando la... Ambiente. Mira así. Pero que tenemos todo el día por delante, no es emocionista. No, 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 no. Oye, cántame por la noche y la mañana. ¿Qué no sé cantar? No, aprendas. ¿Qué le cantarías tú, por ejemplo, para cautivarle? Si le tuvieras que cautivar, que ya está, pero bueno. No tengo palabras. Si necesita reggaetón, dale. Los voy echando aquí periódicos, tal. Eso la gente no está echando, ¿no? ¿Es para que salgan más ricas las costillas? Exactamente, exactamente. Es para eso y para asegurarnos de que se nos haga rapidita la brasa. Estamos 27, así que si te quieres apuntar... Yo me apunto en el minuto uno, ¿eh? Nada, oye, encantado. Sitio para mí ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Para César, nuestro compañero cámara también. También, sí. Oye, pues nos quedamos acá a comer. Vale, venga, a ver. Tú haz la comida, que yo si eso ya vendré luego a comer. Venga, nos vemos. ¿Vale? Venga, anda. Hasta luego. Oye, a ver, estamos aquí en la costillera, pero digo que habrá que cocinar entre todos, ¿no? No, el cocinero es él. Mira lo que guapo es. O sea, que le dejáis a él solo. Sí. Hace unas costillas exquisitas. Hay que hacerle la rosca, porque si no, otro año te tocará cocinar a ti, ¿cómo sabes? En efecto. Y en esta cuadrilla los que cocináis sois los hombres. Los que recogen y los que se mueven. Las otras, poco compromiso. A ver, dicen por ahí que no. Tú has colaborado también. Yo he hecho la compra. Sí. Él también, pero yo también. Hombres contra mujeres. ¿Quién ha hecho más? ¿De quién depende esta costillada? La rubia. ¡Hombre! ¿Quién ha participado más? ¿La rubia o el moreno? Un empate. Él ha cocinado. ¿La has levantado a las 8 de la mañana? Perdona, la rubia. No, no. ¿Se ha ido a almorzar? ¿Se ha ido a almorzar a las 8 de la mañana? Eh, te han pillado, ¿eh? Pero la mesa la he puesto yo. A ver, el... Digo yo, el cocina, entonces vosotras luego tendréis que recoger y todas estas cosas. Porque yo he hecho la compra, que recojan ellas, pero no han hecho nada. Tengo la sensación de que no vuelves nunca. Tengo que no hay que grabar el momento. Desde que me fuiste yo me estoy chitiendo. ¡Oh, oh! Te quiero volver. Que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Al despertar te encuentras que a mi lado. Y una vueltita. ¡Mole! ¿Te la sabes o entera, eh? Ay, si yo te contase la historia de esa canción. ¿Qué historia tiene? No, que es un secreto que no te lo voy a contar. Para mayores de 18 años, ¿no? Un poquito. A vuestra salud. 15 kilos. 15 kilos, vamos, tenemos aquí para comer medio pueblo, ¿no? Por lo menos. Hombre, eso espero. Sí. Estáis aquí los dos cocinando, pero habrá más cuadrilla por ahí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que están trabajando. Y nosotros pues hemos dejado el día para... ¿Están trabajando o están por ahí divirtiéndose? Yo no voy a decirlo todo. Todo no se puede decir. Me ha tocado poner la mesa porque aquí si no están a limpia cerveza y no vamos a comer. ¿No colaboran o qué? Sí, pero en otras cosas. Que hay que colaborar un poco, no solo bebiendo la cerveza, hombre. Hemos hecho la compra, hemos puesto... Dice que con hacer la compra ya vale. Sí, ya han hecho, ya han hecho, sí. ¿Qué tenéis? ¿Alguien cocinando o qué? Sí, uno está preparando ahí el fuego. Ah, bueno, pues entonces no te quejes. No, 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 no. Hacemos todos un poquito. Pues vamos a seguir de fiesta en fiesta, festas, festas por Navarra. Y vamos a buscar uno de esos momenticos de la semana en blanco y rojo. En este caso nos vamos hasta Corella. Acaban de iniciar sus fiestas patronales y allí también ha estado un equipo de Navarra Televisión.